Solo por si no lo sabe, Colombia es el segundo país del mundo que más está creciendo después de China. Eso para muchos todavía es muy sorprendente, es decir, China está creciendo al 7,7% y Colombia lo está haciendo al 6,4% según la más reciente medición del primer trimestre. También en América Latina somos la economía que por supuesto está creciendo más, que es más vigorosa, más fuerte. ¿Qué hay detrás de esa cifra del 6,4%, cómo nos afecta, cómo nos beneficia a todos los ciudadanos, cómo se traduce más bienestar para la población? Por eso los quiero invitar a la siguiente media hora, estaremos hablando con un invitado muy especial, es el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, él es Luis Fernando Mejía, a quien le damos por supuesto la bienvenida, le agradecemos por estar con nosotros aquí en este programa. Bienvenido, señor Mejía, ¿cómo está? Bien, Gina, muchas gracias por la invitación. Empecemos explicándole a los televidentes que esta cifra de crecimiento, pues no se da porque sí, es decir, viene toda una estrategia detrás que ustedes han denominado cuatro estrategias, y con eso quisiera empezar para explicarle a nuestros televidentes. De acuerdo, Gina, y es muy importante que los televidentes pues tengan claro que ese segundo mayor crecimiento de la economía colombiana, que es de 6,4%, pues ya que estamos en términos del mundial, nos pondría ya en semivinales del mundial. Somos la segunda economía que más crece del mundo, según la revista The Economist, y eso pues nos tiene que alegrar a todos los colombianos. En el contexto de la estrategia política económica que viene desarrollando el gobierno, hay cuatro elementos que creo que son claves para explicar estos buenos indicadores económicos. Un primer elemento es una inflación que es baja y es estable. El año pasado cerramos con una inflación del 1,9%, que es la más baja en 58 años de historia. Muchas de las generaciones nuevas pues nunca habían convivido con una inflación tan baja. Un segundo elemento es una sostenibilidad fiscal, unas cuentas claras y unas cuentas sanas. Eso se resalta en un déficit fiscal que viene en plena consolidación. Hace apenas unos cuatro años el déficit consolidado del gobierno era del 3% del PIB. El año pasado cerramos prácticamente en equilibrio, un déficit de apenas 0,9%. Este es un segundo elemento muy importante. Un tercer elemento clave, la generación de empleo. Indudablemente los grandes beneficios de los indicadores económicos se traducen en bienestar para la gente cuando se genera empleo. Y los indicadores de empleo pues han batido todos los récords en los últimos años. De hecho el último dato que salió, el de abril, fue una tasa de desempleo del 9%. Por primera vez en 12 años hay una tasa de desempleo para ese mes que está en un dígito. Un dígito, sí. Entonces ese es un tercer elemento. Y el cuarto elemento de esta estrategia de cuatro pilares, de esas cuatro patas de una mesa que tienen que estar completamente sólidas para que la economía siga creciendo, pues es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico sí viene siendo muy destacado. Tuvimos, como usted lo mencionó Gina, un crecimiento del 6,4% para el primer trimestre del año. Y eso indudablemente nos coloca en una posición muy aventajada respecto a buena parte de las economías de la región. ¿Qué dice esa cifra para un ciudadano común y corriente? Es decir, 6,4% y cuando le dicen que China, estamos detrás de China, pues uno dice, aquí qué pasó, pero estamos ya en un mundo desarrollado, ya somos un país desarrollado, o cómo se entiende esto. Estamos en ese grupo de líderes. La primera economía que está creciendo es China, 7,7%. Colombia, 6,4%. La tercera economía es Indonesia, creciendo al 5,4%. Tailandia es la cuarta economía, 5,3%. Usted recuerda, Gina, que esas economías, Indonesia, Tailandia, eran las llamadas economías, los tigres asiáticos. Eran economías que tenían un crecimiento tremendamente destacado. Típicamente en Colombia el crecimiento fue el 3,5%, el 4%. Entonces, esta cifra de crecimiento, pues indudablemente nos coloca en esta liga de grandes países de crecimiento económico. ¿Cómo se traduce eso en bienestar para la gente, para el ciudadano a pie? Porque indudablemente el elemento más importante es la generación de empleo, porque no hay mejor forma de generar empleo que una economía sólida, saludable, que crece a tasas por encima del 6%. Y eso indudablemente, Gina, es lo que estamos viendo en los indicadores de desempleo. La tasa de nuevo en abril fue del 9%, en un dígito después de casi 14 años. Entonces, en la medida en que podamos continuar con este nivel de crecimiento económico, pues indudablemente esa tasa de desempleo tiene que seguir cayendo. Y eso redunda en mayores oportunidades de empleo para todos los colombianos de este país. ¿Qué tanto ha bajado la informalidad? Porque cuando uno se refiere a empleo, uno dice el 60%, no estoy mal, está en la informalidad. Tengo entendido que se han creado bastantes empleos formales en los últimos años. De acuerdo, y ese es otro gran elemento, es una de la estrategia de la política fiscal, porque todas estas cifras son muy bonitas, pero al final de cuentas uno quiere que eso se traduzca en bienestar para los ciudadanos de este país. Entonces, una primera estrategia es la generación de empleo. Hay más empleo generándose y la tasa de desempleo viene cayendo de manera consistente en los últimos años. De hecho, llevamos 45 meses consecutivos generando empleo. Entonces, ese es un primer elemento. Pero otro elemento muy importante, Gina, como usted lo acaba de mencionar, es la calidad en la generación de empleo. Porque puede que se estén generando muchos empleos, pero si son empleos informales, de baja remuneración, pues son empleos de baja calidad que realmente no le van a aportar al bienestar de los ciudadanos. Entonces, ese es un segundo elemento muy importante. En la reforma tributaria que el gobierno aprobó, porque el gobierno aprobó y que nosotros pasamos en el 2012, se aprobó un cambio muy importante que generó unos incentivos para la contratación de empleos formales. Básicamente se eliminaron una parte importante de los parafiscales y la contribución que hace el empleador por parte de la salud del empleado, que ahora está a cargo de otro impuesto que se llama el CRE. Esa reducción en los costos de contratación de los empleados formales, pues indudablemente genera un incentivo para que los empleadores pasen a empleados que antes estaban informalmente a un contrato con todas las prebendas de ley. Pagos de seguridad social, pagos de salud, pagos de pensión. Bueno, y en ese sentido yo quisiera compartirle dos datos. Un primer dato y es que a partir de la implementación de la reforma tributaria se han generado un millón de empleos formales. Y eso pues indudablemente nunca había pasado desde que hay medidas de creación de empleo formal. Y por otro lado, la tasa de formalidad, pues que es la inversa de la tasa de informalidad, la tasa de formalidad estaba en 43%, es decir, de cada 100 trabajadores, 43 estaban contratados formalmente y 57 estaban contratados informalmente. En apenas un año de implementación de la reforma tributaria, esa tasa ha pasado de ese 43% al 47%. Ese es un logro muy importante porque la tasa de informalidad lleva muchos años sin tener una dinámica positiva. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante. Muy importante. Ahora, ¿podría avanzarse mucho más si se siguen eliminando esos costos a los trabajadores, verdad? Porque lo que uno escucha es que todavía hay espacio para bajarlo más. ¿Se podría? Hay todavía unos cargos, por ejemplo, las cajas de compensación. ¿Eso se podría seguir eliminando para que se creen más empleos? Yo creo que, Gina, la estrategia de la reforma tributaria fue lo suficientemente importante. Bajamos los costos de contratación del 53% al 37%. Yo creo que eso es lo suficientemente importante como para darle un impulso a la generación de empleo formal. Y déjeme contarle una cosa. La implementación de la reforma tributaria se hizo en dos etapas. Una primera etapa que fue la eliminación de las contribuciones parafiscales que iban destinadas al SENA y al ICBF, que eran alrededor del 5% de cada salario de un trabajador formal, se eliminó en mayo del 2003. Entonces, el impacto que hemos visto del empleo formal, básicamente ha estado atado a esa eliminación de una primera etapa que fue la de los parafiscales SENA y ICBF, a partir de abril del 2013. Hay una segunda etapa que inició en enero de este año, que es la eliminación de la contribución de salud por parte del empleador, que es del 8,5% del salario. Entonces, yo creo que hasta ahora estamos viendo los efectos de esta primera fase de la implementación. Cuando pase el año, lo corrido de este año y muy seguramente del 2015, pues ya vamos a tener un efecto combinado de la eliminación de los parafiscales y la eliminación de la salud. Y yo creo que ahí podemos mirar si es necesario hacer algo más. Pero yo soy muy optimista y yo creo que el esfuerzo importante que hizo el gobierno en la reforma tributaria fue lo suficientemente clave como para cambiar esta tendencia de la alta informalidad que era tan prevalente en el país. Bien. Volvamos entonces al PIB y al crecimiento de la economía colombiana. 6,4%. Estamos creciendo arriba de lo que llaman el PIB potencial. Es decir, no estaríamos... Ustedes dicen desde el Ministerio C que no temen por un recalentamiento de la economía. ¿Cómo explicarle esto a los televidentes? De acuerdo. Empecemos bien a por explicar un poco qué es el PIB potencial. El PIB potencial es una medida teórica que tenemos los economistas que sería el crecimiento económico de la economía colombiana si hubiera plena utilización de los factores, plena utilización del capital, de las máquinas que tienen todas las empresas de este país y plena utilización del factor trabajo. Es decir, que la tasa de desempleo fuera consistente con una tasa que no generara presiones inflacionarias. Ese concepto teórico en Colombia está alrededor del 5%. Entonces, cuando uno mira una tasa del 6,4% podría surgir una preocupación de que estemos creciendo por encima de lo que es consistente con nuestro potencial. Pero, Gina, quiero contarle que el crecimiento económico de los últimos dos años fue inferior al crecimiento potencial. En el 2013 crecimos al 4,3% aunque el DANE revisó hace unos días la tasa de crecimiento para el 4,7%. Entonces, crecimos un poquito más, pero por debajo del 5% que sería el potencial. Y en el 2012 crecimos también al 4,3%. Entonces, esas altas tasas de crecimiento lo único que están haciendo es cerrar una brecha que se abre entre el producto potencial, este concepto teórico, y el producto observado. Entonces, por ahora hay un concepto muy importante que es la brecha del producto. La brecha es eso, la diferencia entre el PIB potencial y el PIB observado. Y hoy en día todavía Colombia está con una brecha negativa. Es decir, incluso si seguimos creciendo a estas tasas, pues vamos cerrando levemente esta brecha. Y ya nuestros cálculos, Gina, nos indican en el Ministerio de Hacienda que este año vamos a cerrar esa brecha y vamos a tener un crecimiento muy cercano al potencial. Muy cercano al 5%, ¿no? Exactamente. La meta que mantiene el gobierno es 4,7% para este año, ¿verdad? No la han querido cambiar por el momento. De acuerdo. Nuestra política es vamos a esperar un poco más de información. Especialmente nos interesa conocer cuál fue la evolución de la economía durante el segundo trimestre de este año. Y una vez tengamos esta información, pues tendremos que sentarnos a pensar si es necesario subir esa tasa de crecimiento que tenemos de meta de este año, que es el 4,7%. Bien, permítanme en este punto hacer una pausa y venimos a hablar en el segundo segmento en detalle, ¿no? A los sectores que estuvieron jalonando allí ese crecimiento de la economía. Por supuesto, qué esperar también, algo de proyecciones. Vamos a hablar de minería, de construcción, que fue el gran jalonador, el consumo de los hogares. Pero eso será después de una pequeñísima pausa. A ustedes los invitamos a que continúen ahí con nosotros. En segundos volvemos a esta Economía al Día. Continuamos en este Economía al Día. Hoy teniendo una charla con Luis Fernando Mejía. Él es el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Analizando por qué es que esta economía está creciendo tanto, esas cifras se las tienen que guardar bien y recordar bien 6,4% en el primer trimestre porque estamos, según eso, debajo de China en crecimiento a nivel mundial. Y vamos a ver por qué, qué sectores estuvieron allí jalonando eso. Y aquí vamos a ver, primero que todo, construcción, tal vez, ¿no?, que fue uno de los principales. ¿Qué hay detrás del sector construcción? Bueno, Girea, el sector de la construcción viene siendo uno de los sectores líderes jalonando el crecimiento económico de Colombia. Para el primer trimestre del año el crecimiento fue alrededor del 17%. Es una tasa que es tremendamente alta. El sector de la construcción tiene dos subsectores. El primer subsector es el de obras civiles y el segundo es el de edificaciones. Entonces, miremos cada uno de estos subsectores. Las obras civiles básicamente incorpora el valor agregado, el crecimiento, el avance de obras de construcción, por ejemplo, de carreteras, de puertos, acueductos. Entonces, este sector se expandió una tasa del 25% en el primer trimestre de este año. ¿Qué quiere decir esto? Pues indudablemente que la ejecución tanto del gobierno como de las regionales y locales, los departamentos y municipios de este país, pues viene a muy buena marcha. La ejecución de la construcción de carreteras, la construcción de puertos, la construcción de acueductos. Esto ha jalonado de manera muy importante la dinámica de obras civiles y eso explica esa tasa de crecimiento del 25%. Por el lado de edificaciones, que es el segundo subsector, cabe anotar que ambos participan más o menos con el 50% en el total de la construcción. El sector de las edificaciones se expandió a una tasa del 8% en el primer trimestre del año. Y esto está atado básicamente a una cosa muy importante que hicimos en abril del año pasado, que fue el plan del PIB, el famoso plan del impulso a la productividad del empleo. Ese plan lo lanzamos cuando la economía venía creciendo a tasas inferiores al 3% debido a, pues, del ambiente externo que nos había generado una desaceleración interna. Y el plan estaba enfocado en una cosa muy específica, jalonar el crecimiento del sector de la construcción y en especial de las edificaciones. ¿Cómo se hizo eso? Con un subsidio del 2,5% a la tasa de interés hipotecaria para vivienda media y vivienda baja. Y esto generó de inmediato una reactivación en el sector de las edificaciones, de construcción, y eso es lo que estamos viendo ahora. En estas tasas del crecimiento del 8%, ese jalonamiento que hicimos con el plan del PIB, esa dinámica indudablemente va a seguir en lo largo del año. Yo quisiera que le explicáramos un poco acá a los televidentes esa medición de edificaciones y de obras civiles, cómo se hace. Porque nos decía que son desembolsos o avances de obras, no es que estén totalmente ya terminadas, ¿verdad? No, de acuerdo. Lo que mide el PIB es el valor agregado, que es cuánto está produciendo en bienes y servicios la economía del país. Entonces, cuando se mide cuál es el crecimiento de obras civiles o cuál es el crecimiento de una construcción de una casa, pues literalmente el DANE va y mira en qué va la ejecución de la construcción de una casa. Y hay diferentes etapas. Cuando está en la primera etapa, pues se le imputa un valor agregado, que es menor a cuando la casa ya está siendo construida y un producto terminado. En la medida en que las carreteras y las casas se construyen, el valor agregado que se le imputa al PIB es más alto. Entonces, eso es lo que mide el PIB. No es que ya esté lista la carretera, no es que ya esté lista la casa, es simplemente el avance en cada una de las etapas de la construcción, que eso es como se mide en cualquier parte del mundo. Bien. Del consumo de los hogares, ¿qué decir? Porque escuchábamos recientemente al director del DANE diciendo los hogares se están consumiendo bastante, sobre todo bienes durables, bueno, también bienes no durables, pero es un crecimiento que viene jalolando bastante. De acuerdo. Y eso se refiere básicamente a los datos del PIB por la misión de demanda. Ahorita estamos hablando por el lado de la oferta, por los sectores. Entonces, por el lado de la demanda, el DANE también sacó las cifras y el crecimiento, digamos, del consumo privado, el consumo que hacen los hogares de este país en bienes durables, que son electrodomésticos, televisores, lavadoras, neveras, etc., etc., y bienes semidurables o no durables, como la comida, la diversión, etc., etc., pues esto ha tenido una dinámica que para el primer trimestre estuvo por encima del 5%, si no estoy mal, la cifra es 5,1%. Sí. Esto indica que la confianza de los consumidores en la economía está en su punto más alto. Y la confianza de los consumidores es lo más importante para la evolución de la economía del país. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la demanda, los consumidores privados representan dos terceras partes del PIB. Entonces, cualquier cosa que pase por el lado de la demanda privada, pues va a tener un impacto muy grande sobre la evolución del PIB total. Bien. Entonces, la medida en que está el consumo privado creciendo a tasas del 5,1%, pues eso es un reflejo claro de que los consumidores se sienten confiados en la evolución de la economía y por eso están generando esa dinámica tan importante. Bien, volviendo a la oferta, antes de mirar el sector agropecuario, minero que también me interesa bastante, industria también que creció por primera vez después de mucho tiempo, ¿no? 3,3%, si no estoy mal. Vamos a ver gastos sociales. Allí, ¿qué entendemos por eso, para nuestros televidentes? ¿Por qué es tan importante esa medición? Bueno, entonces hay un sector que el DANE lo llama sector de servicios sociales. Yo creo que son básicamente tres componentes los más importantes en este sector. El primero es el sector gobierno. El sector gobierno básicamente es la ejecución de pagos de salarios que hace el gobierno. Hay otros dos sectores muy importantes que son el sector salud y el sector educación. Entonces, esos son los tres sectores. Hay otras cosas, diversión, etcétera, etcétera, pero los tres más grandes son gobierno, salud y educación. Salud, educación y servicios sociales crecieron a tasas de alrededor del 4%. No son tasas que son despreciables, pero no son tasas que estamos pensando del 6%, que fue la del agregado del PIB. Lo que realmente jalonó el sector de servicios sociales fue el consumo del gobierno. Básicamente ha estado cosas muy puntuales como, por ejemplo, el aumento en el PIB de fuerza militar y de policías y unas nivelaciones salariales que ocurrieron. Ese pago se registra en el sector y eso llevó a que este sector creciera alrededor del 8%, este sector del gobierno al interior de servicios sociales. ¿Hasta qué punto es importante que el gasto social, el gasto del gobierno impulse la economía? Es decir, ¿hay algunas preocupaciones en torno a esto o no? Yo creo que el gasto del gobierno tiene que tener una postura que ayude a levantar a la economía hacia su crecimiento potencial cuando la economía está creciendo por debajo del potencial. Es decir, eso es lo que los economistas llamamos una política contracíclica. Cuando la economía está creciendo a tasas del 2-3%, es importante que el gobierno aumente la ejecución para que la economía retorne a su crecimiento potencial. Lo que estamos viendo ahora, Gina, es, como hablábamos anteriormente, es que la economía está saliendo de un crecimiento que era inferior al potencial y por eso lanzamos ese plan del PIB. Entonces, en la medida en que la economía retorne a ese crecimiento potencial, que ya lo estamos viendo y que nuestro pronóstico de nuevo es que este año lo va a hacer, pues indudablemente ya el gobierno tendría que empezar a moderar ese crecimiento del gasto y dejar que el sector privado, vía consumo y vía inversión, sea el que lidere el crecimiento económico. Es decir, esa política contracíclica ya tiende a desaparecer, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Ya cumplió su función. Que viene desde, me recuerda, desde abril del año pasado. Abril del año pasado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero no sé si podamos decir algo muy general en un minuto de los otros sectores que me quedaron allí por tiempo. Agroindustria. Agroindustria, creo que son. Sí, yo creo que hay una cosa muy general. Primero, y es que por primera vez en varios trimestres, los nueve sectores de la economía tuvieron tasas de crecimiento positivas y ellos seis de los nueve tuvieron tasas de crecimiento por encima del 5%. Esto indica no solamente que la economía va bien, como en el agregado, sino a nivel individual. El agro viene creciendo a tasas por encima del 6% en el último año. Eso indudablemente, pues, se está impulsando la economía. Y la industria, por fin, después de unos tres trimestres, tiene un crecimiento positivo. Nuestras perspectivas para este año es que esta dinámica continúe y que este año tengamos un crecimiento de alrededor del 5%. Finalmente, ¿le suena mucho al gobierno un ministerio de industria, solamente dedicado a la industria? Pues yo creo que esa discusión se tiene que dar. El ministerio de industria y comercio, pues, tiene unos viceministros que están enfocados en esas dos áreas y el país tiene que sentarse a analizar si es necesario separar las funciones. Yo creo que esa es una discusión interesante y que se tiene que dar. Bien, pues, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho a Luis Fernando Mejía, director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aquí en nuestro país, en Colombia, por las explicaciones, el análisis de lo que han sido estos últimos datos. Y bueno, pues, esperaremos más adelante qué pasa con el segundo trimestre y con el total, el año. Bueno, señor, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los televidentes. Muchas gracias también a ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias.